En Corazón Indomado Voy a ser rico, me voy a aprovechar de la situación y de la estupidez de María Cruz Simona sabe, sabe que Octavio me sigue queriendo Pero cuando yo quiera, se lo puedo quitar Es tan evidente la infidelidad de mi esposo Tengo pruebas, Ofelia Mi marido me engaña Este miércoles al terminar Laura